De manera especial los invitamos para que nos acompañen este 8 y 9 de julio en dos talleres que realizaremos para la construcción de nuestro modelo urbano y nuestro modelo territorial rural. Los invitamos a que se inscriban a través de la página web de la Alcaldía, allí encontrarán un banner que los llevará al enlace que les permitirá hacer la inscripción respectiva. Los esperamos para que nos acompañen y entre todos construyamos este instrumento tan importante para el desarrollo de nuestro distrito. ¡Gracias!